Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of War. Esta vez me gustaría no tener que grabar este vídeo, pero bueno, así han salido las cosas. Vamos a ello, ¿vale? El domingo por la mañana me metí en una partida de pioneros, esta que estáis viendo, y me di cuenta que no me daban la opción de cambiar de mapa. Sabéis que yo juego con los gráficos antiguos y sobre todo grabo con los gráficos antiguos. Más que nada porque con esos gráficos se pueden quitar las unidades. Bueno, pues ya tenía un mal presentimiento el domingo por la mañana al entrar en esta partida de pioneros y ver que no me dejaban, no me dejan cambiar la opción, no me dejan quitar las tropas, no me dejan hacer nada. Bueno, aún así como hay veces, algunas veces que lo de pioneros no va adelante, dije, bueno, sería una faena que lo hicieran, pero veremos, ¿no? Bueno, pues el lunes, o sea, ayer, cambiaron todos los gráficos no solo en PC, sino también en móvil. Bueno, muchos amigos han tenido problemas para entrar con el móvil, no les cargan los gráficos, y qué decir tiene que yo no puedo grabar ya las partidas como lo estoy haciendo. Así pues, hoy me encantaría poder grabar la de Ocam, pero va a ser que no puedo. No porque no quiera, sino porque se ven todas nuestras tropas, y claro, yo lo voy publicando al día. Entonces, simplemente voy a grabar este vídeo para comentaros por qué no voy a poder publicar la serie tal y como lo estaba haciendo. Es imposible, lo he intentado. Ahora veréis que es que realmente se sigue viendo, entonces no puedo, ¿vale? Esta es la partida de pioneros que empecé el otro día. Lo tengo en calidad, en máxima calidad ahora mismo, pero veis, salen los puntitos. Eso, en medio de una partida tan intensa como la de Ocam, pues es que no lo puedo publicar, menos al día. En fin, ¿qué ocurre si cambio a calidad reducida? Vamos a ello, a ver. Bueno, con calidad reducida sí que te quitan las tropas. El problema es que tenemos muchas guerras navales en la otra partida, y como veis, la sombra de guerra, la niebla de guerra sigue estando. Por lo tanto, todas las posiciones de nuestras tropas se verían reflejadas las quite o no. Entonces, por desgracia, ya no puedo publicar como lo estaba haciendo hasta ahora. Implicaciones de eso, pues que no sé qué voy a hacer. Tengo dos opciones, pasar de grabar directamente, cosa que los que estáis viendo la serie no creo que os guste porque la estáis viendo. Y la otra sería grabar con tropas, pero no podría publicarlo hasta prácticamente terminar la partida. No sé cuánto durará esta partida. Pero vamos, ya no hablo de dos o tres días, sino de varios días, porque en esta partida que es tan intensa, las tropas, aunque las cambiemos de lugar, siguen estando. ¿Vale? Si no nos las matan. Entonces, claro, yo no podré publicar con tropas en dos o tres días. O sea, es como hasta que no acabe la guerra no puedo publicar. Por lo tanto, todos los que seguís la guerra, que estéis dentro de la partida, ya sabréis lo que ha pasado. Estáis ahí viendo lo que pasa. Es un poco absurdo toda esta situación por una simple niebla de guerra. Es un simple botón, pero lo cambia todo, ¿vale chicos? Entonces, bueno, dicho esto, no voy a grabar hoy. No puedo hacerlo por mucho que quiera. Hoy sí que tenía planeado grabar el vídeo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿de acuerdo? Yo no sé qué pasa con los gráficos y voy a tener que cambiar el contenido. La cuestión es que, como ya sabéis, muy pocas partidas me gusta grabarlas y publicarlas después. No sé qué voy a hacer, sinceramente. Estoy ahí en punto muerto. Esta posiblemente, o sea, me refiero a la de Ockham, no esta. Esta no tiene ningún interés, ¿vale? La puedo sacar perfectamente. Es una de pioneros que me apunté para no perder el rango de pionero. Eso sí, no sé para qué lo mantengo, porque cada vez que me meten una partida es como que me llevo un disgusto terrible. O sea que, bueno. Nada, esto no tiene ningún interés. Esto son IA, solo creo que hay dos jugadores, creo que uno es Alemania y, no sé, otro por ahí, pero vamos. Que no hay jugadores, que esta partida no tiene ningún interés, así que no la voy a sacar. Simplemente la estoy utilizando de fondo para que sepáis cuál es el problema, por qué no voy a publicar y, bueno. Qué decir tiene que no tengo ni idea qué haré, ¿vale? Posiblemente, cuando se me pase el disgusto, pues grabaré lo que está pasando con tropas y con todo. Y guardaré las publicaciones para más adelante. Pero tengo bastantes publicaciones guardadas, pues ya sabéis, de la batalla de Maroc, de otras publicaciones. Y es que no me gusta publicarlas después. Voy a seguir con las de Maroc. Voy a seguir, ya que no puedo grabar la partida que estamos jugando, pues bueno. Seguiré haciendo la de Maroc, que ya la tengo ahí, solo me falta editar. Así que, eso es lo que voy a hacer, chicos. Así que, lo siento para los que estáis esperando lo de Okam, pero es que no va a poder ser, ¿vale? Con las nuevas condiciones que nos ha puesto Vitro. Así que, bueno. Un besito para todos y nos vemos en el siguiente vídeo, aunque no sé cuándo será. Chao, chao.